Ya llegó la época del año favorita de grandes y pequeños, y con eso muchos de los deliciosos manjares, y sobre todo el representativo de las fiestas navideñas, el panetón. Y es que según un reciente estudio, los peruanos consumiremos alrededor de 25 millones de panetones en estas fiestas. Y es que aunque su nacionalidad es italiana, este manjar se ha robado el protagonismo como el dulce más importante en la mesa de los peruanos. Lo que tengo ahorita es de los Reyes, esto, y también tenemos el de 13.50, el más cómodo. ¿Son los más cómodos? Sí, el resto ya, o sea, es un poquito más caro. ¿Y cuál es el panetón favorito de la gente? ¿Cuál es el que viene y le compra más? Bueno, tenemos el Bon Natale y el Donofrio, es el que más tiene rotación. 102, la de bolsa, y la de caja, 110. El winter saliendo bastante, con degustación sale bastante. Y por ejemplo, las personas cuando vienen y si quieren llevar una unidad, ¿cuánto les cuesta? 18 soles la de bolsa. ¿Y la de cajita? 20 soles. ¿Desde qué precio están saliendo los panetones? A partir de 10 soles. ¿Y cuál es el panetón de 10 soles? Marino. Es de importancia señalar que en nuestro país existen alrededor de 60 marcas de panetones. Así que, señor televidente, no duden en adquirir el panetón de su preferencia y disfrutar las fiestas navideñas con él. ¡Gracias! ¡Gracias!